Hola, soy Amber de Wendel Ronta, un equipo de embalaje profesional. Hoy te voy a introducir la máquina de laminadora. Vamos a verlo. En primera es una parte de alimentación de papel que es controlado por selvo sin eje. En seguimiento, aquí tenemos rectificaciones que pueden asegurar la precisión de cartón. La rueda controla la precisión. Bien, esto es un dispositivo de eliminación de polvo que se calienta el rollo. Sigue entrando, es un dispositivo de laminación. ¿Se ve? Es una película de OPP, pero también podemos usar de PET o de metal. Vamos a verlo. Es una pantalla de táctil que puede controlar toda la máquina, que podemos cambiar muchos idiomas. Es fácil de controlar. Aquí la máquina se calienta por encima de la lámpara y abajo el calentamiento de molde. Aquí tenemos un rollo de tinta de cerámica. Es un opcional. Entrando los papeles. Aquí también tenemos un dispositivo de cuchillo de cadena. Esto también es opcional. La máquina también tenemos un dispositivo de colona, de opcional también. Se corta por ahí. Que sigue por cadenas. Entrando el rollo de plensa, el cartón, para que se para mejor. El sitio de colección de películas. Esto es producto final. Vamos a verlo. Gracias. 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 Gracias.